Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL, en el cual vamos a tratar un par de temas sobre ChatGPT. El primero, cómo solucionar el error de conexión de ChatGPT a Internet, que muchos me habíais dicho que no funcionaba. Y es cierto, dejó de funcionar de un día para otro porque hubo una actualización sobre ChatGPT y la extensión no funcionaba. De hecho, en GitHub explican cómo solucionarlo y lo vamos a hacer ahora mismo. Y por otro lado, vamos a crear una entrada para un blog de viajes con ChatGPT a través de AIPRM, con el plugin que vimos en el vídeo de la semana pasada, y lo vamos a hacer en tiempo real. Voy a crear un artículo para un blog de viajes y vamos a ver cómo introducirlo en ese blog de viajes. Y todo de una forma muy sencilla, pero primero pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, lo primero que vamos a hacer hoy es reparar la conexión de ChatGPT para que pueda conectarse a Internet y poder sacar información de otras fuentes que no sean su propia base de datos. Y por otro lado, pues vamos a crear una entrada de un blog de viajes del que administro yo, en el cual vamos a crear una entrada de un viaje hipotético de 5 días a Berlín y nos va a crear ese artículo al completo ChatGPT. Pero para ello, nos vamos al ordenador. Bueno, vamos a empezar principalmente por el fallo de conexión a Internet de ChatGPT, cómo solucionarlo. Y es una solución temporal, pero bueno, que lo podemos averiguar. Como podéis observar, si me voy a las extensiones, la tengo aquí activada, pero por mucho que actualice, no me aparece aquí debajo, ¿no? Y eso es porque ha habido un fallo con esta extensión por culpa, bueno, no es ninguna culpa, pero se podría decir que es la culpa de una actualización que ha tenido ChatGPT. De hecho, en GitHub nos lo explican aquí, ¿no ves? El 23 de abril del 2014, la versión activa actual en Chrome Web. Esto no funciona debido a una actualización reciente de ChatGPT. Se ha enviado una versión corregida para su publicación, pero Google debe revisarla antes de publicarla. Este proceso suele tardar de 1 a 3 días. Disculpe las molestias y gracias por su paciencia. Bueno, eso fue el día 14. Estamos hoy a 17 y aún no funciona. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo solucionarlo. Para ello, aquí, si vamos bajando, nos explica cómo solucionarlo tanto en Chrome como en Edge. Y es, pues, descargando el zip, que lo podemos descargar desde aquí. No lo voy a hacer porque ya lo he descargado. Descomprimir el archivo e irnos a las extensiones de Chrome o en Edge y habilitar el modo de desarrollador. Y bueno, cargar un archivo descomprimido y seleccionar la carpeta descomprimida. Vamos a hacerlo. Para ello, nos vamos a la extensión y aquí arriba, en la parte superior, tenemos el modo de desarrollador. Lo activo, le doy a carga descomprimida y aquí ya tengo lo que es ese fichero descargado. Le damos a seleccionar carpeta y ya nos aparece. Y como podéis observar, ya volvemos a tener conexión a ChatGPT mediante Internet. Bueno, este es el primer tip que íbamos a hacer hoy en este vídeo y ahora nos vamos al segundo, que posiblemente sea el más importante. Bien, una vez que tengo activado otra vez nuevamente la IPRM, vamos a crear lo que es una entrada de un blog de viajes al completo. Y para ello me voy a ir a este de aquí que pone full SEO, optimizado enteramente para SEO, un artículo incluyendo preguntas y respuestas. Le vamos a marcar y una vez que lo tenemos marcado, que nos lo aparece aquí arriba, quiero que tenga una salida en español, en tono emocional, estilo de escritura. Lo voy a dejar en normal y aquí le vamos a poner una keyword o un título. En este caso le voy a poner viaje a Berlín de 5 días. Con esto ya nos va a crear un artículo completo, una entrada para nuestro blog. Le voy a dar a intro. Y nos está escribiendo un artículo. ¿Cuál es el problema? Voy a pararlo por una sencilla razón. Porque me está creando un artículo basado en conexión a internet y no es lo que quiero. Por lo tanto voy a borrar esta entrada, ya que no es lo que busco, porque estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Le voy a desconectar el internet. Voy a actualizar la página. Y le voy a escribir lo mismo. Lo primero que voy a hacer aquí es seleccionar el mismo prompt y viaje a Berlín de 5 días. Le damos a intro y ahora sí nos va a generar una entrada completa para nuestro blog. Lo primero que nos saque es el título. Viaje a Berlín de 5 días. La ciudad de la historia y la cultura. Nuestra metadescripción, que tenemos que poner en el blog. La introducción. Dónde alojarse. Y bueno, pues nos está creando un artículo completo para meterlo en nuestro blog. De hecho, lo vamos a meter en un blog real de viajes para que veáis lo sencillo que es a la hora de trabajar con ChatGPT a la hora de crear contenido para blogs. Dónde alojarse, qué comer, qué hacer. Y bueno, pues nos va explicando aquí un montón de cosas y todo bien separado con subtítulos para que posicione bien luego en los buscadores. Excursiones fuera de la ciudad. Y si os fijáis, aquí se ha parado. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar a continuar. Y ya nos empieza a añadir más temas. Y si os fijáis, nos ha puesto otro subtítulo distinto, pero a fin de cuentas es lo mismo. Y ahora ya empieza con las preguntas frecuentes. Dejamos un rato para que cree todo el artículo y ahora continuaremos con este. Bien, ya lo tenemos terminado y vamos a empezar a elaborarlo para nuestro blog. Lo primero que voy a hacer es coger el título, lo copio y me voy a un blog de viajes y pego ese título. A nivel de SEO, este título es muy largo y bueno, pues puede que nos dé problemas a la hora de SEO posicionarlo. Pero bueno, palabra clave, le voy a poner viaje a Berlín. Con eso ya tendríamos bastante. Si nos fijamos en el yo a SEO, nos está dando todo negativas por ahora. Antes de seguir copiando lo que es el artículo, me voy a ir aquí y en categorías. Y voy a darle a planificaciones, por ejemplo. Y voy a establecer una imagen destacada. Para ello, lo primero que voy a hacer es subir un archivo y aquí tengo una carpeta ya con varias fotos de Berlín. Y bueno, en este blog de normal, lo que es la cabecera, siempre le pongo una foto o una imagen de un mapa. Así que le doy a abrir y una vez nos ha cargado la imagen, pues le voy a poner un título y un texto alternativo. Viaje a Berlín. Lo copio y lo pego también en el título y establecer imagen destacada. Ahora lo primero que voy a hacer es fijarme si nos ha dejado palabras clave. Que en este caso no nos las ha dejado. Y le pongo palabras clave en una línea separada por comas. Y bueno, pues aquí nos ha dejado las palabras clave. Que las voy a coger, las voy a copiar. Y en añadir una nueva etiqueta, pues le añadimos todas esas palabras clave. Para tenerlo mejor localizado todo. Bien, vamos a seguir ahora con el blog. Y para ello nos vamos al artículo. Y bueno, metadescripción. Cogemos esta metadescripción, la copiamos y la ponemos en metadescripción. Es muy larga, pero bueno, no pasa nada por ahora. Seguimos. Ahora lo que es la introducción. Pues cogemos desde aquí. Y vamos a coger directamente esto hasta aquí. Y ahora seguiremos con el resto. Nos vamos justamente aquí. Y lo pegamos. Nos volvemos al artículo. Y en este caso, en vez de poner excursiones fuera de la ciudad. Voy a coger otras actividades. Ya que este trozo nos lo ha dejado en medias. Podríamos darle a continuar otra vez para que nos lo saque, pero da lo mismo. Y ya pues desde aquí cogemos todo esto. Y lo pegaríamos. Más o menos, pues ya lo tendríamos prácticamente terminada esta entrada de blog. Pero, por ejemplo, yo aquí le voy a añadir una imagen. Como puede ser esta de aquí. Le vamos a abrir. Y le ponemos texto alternativo. Luego, Berlín. Y Berlín. Bueno, deciros que estas imágenes son libres de uso, ya que las he bajado de Pixabay. Y podemos utilizarlas tranquilamente. Y bueno, pues vamos viendo el muro de Berlín, el museo de Pérgamo, la puerta de Brandenburgo. Y curiosamente, la puerta de Brandenburgo también la tengo en foto. Pues le doy aquí y le voy a añadir una imagen. La selecciono y como no he hecho nada al respecto, pues no me aparece el texto alternativo. Pero le podemos poner que es la puerta de Brandenburgo. Pues cojo aquí. Copio este texto. Y se lo añadimos en el texto alternativo. Otras actividades, preguntas frecuentes. Ya prácticamente tendríamos lo que es este artículo terminado. Pero, por ejemplo, aquí le ponemos viaje a Berlín. En el Slash. Y ya podemos observar que tenemos también el título, lo que es el SEO y la elegibilidad, totalmente terminado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues aquí en donde pone publicar le voy a dar a programar para el lunes 17 de abril a las 10.30. Esto lo hago básicamente para que a esa hora se publique. Es más, cuando estéis viendo este vídeo, que lo vais a ver el lunes 17 de abril a partir de las 4 de la tarde, pues ya podréis incluso ir a este enlace que os lo dejaré también en las notas de la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo que lo he publicado de forma real. Ya le doy a programar. Programar. Y ya estaría terminado este. Ahora le podemos dar a ver la entrada. Y aquí, como podéis observar, pues ya tenéis la entrada totalmente metida en un blog real gracias a ChatGPT. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es súper sencillo trabajar con ChatGPT para crear contenidos. En este caso, ni me he molestado en revisar el texto. Lo he copiado y lo he pegado. Confío bastante en este prompt. Aún así, lo suyo es que corrijamos, que revisemos, que leamos todo lo que ha creado por si hay algún fallo. Y bueno, deciros que próximamente también empezaré a subir vídeos sobre OBS Studio de cómo configurarlo. Ya que en este canal hubo un pelotazo durante la pandemia gracias a una serie de vídeos que hice sobre OBS Studio. En el cual voy a empezar desde cero de cómo empezar con el programa, cómo descargarlo. Bueno, estar muy atentos porque es también muy interesante. Y así vamos generando más contenido no solo de ChatGPT, sino de otros tipos de tecnologías bastante interesantes. Y bueno, si sabes de alguien que le pueda interesar todos este tipo de vídeos o los de OBS que voy a empezar a crear. Pues compártele el canal porque me ayudas un montón. Y bueno, pues ya de paso te invito a que me des un buen like al vídeo. Que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y nada más chicos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Y nos vemos próximamente. Un saludo.